¿Pai Umbanda que sería el nexo entre esa supuesta amante y su cliente? Bueno, sorprendentemente el que le está dando una primicia es usted a mí. Yo nunca oí hablar de un pai Umbanda. No tengo nada para contestar, porque lo desconozco categóricamente. Aquí está Paulo Cablan también, que quiere hacerle unas preguntas, doctor. ¿Qué tal, doctor? Un gusto saludarlo. Hola, Paulo, ¿cómo está usted? Bien, 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 bien. Le hago una consulta, el día de la desaparición de la mujer de su cliente, el día jueves 29, pasado, a las 6 y media de la tarde. La desaparición de Silvia Prigente. Bien, perfecto. ¿Qué estaba haciendo su cliente, o un rato antes? Estaba trabajando, venía del trabajo y le amplío. Mire lo que es la causalidad y cómo termina. Es más, tengo una anécdota puntual sobre ese tema. Silvia Prigente le dice a Nahuel... El nene. Exactamente. Salgo y vuelvo enseguida. De hecho, a ustedes les consta que ella salió con intenciones rápidamente de volver, porque iba con lo puesto, un jeep, unas zapatillas... Con una bolsa de hacer mandados. Exactamente. Y no una cartera. Y, exactamente, y 7 menos cuarto, 7 menos... O sea, Silvia, para mí, desaparece en el canal que divide, el canal San Fernando, conocido, que divide los dos partidos. Ajá. Y, es más, un detallecito ahí al respecto. Una mamá del colegio fue la última en verla. Que la ve. Sí, pero un rato antes, digo. Que la ve, y no... Un rato antes. Un rato antes. Mi cliente estaba volviendo a la casa. ¿Pasó por una estación de servicio? Yo lo desconozco eso. Porque hay una versión que... Él pasó por una... 17, 47... Me gustaría terminar... Pasó por una estación de servicio y se cruzó con esta mujer, que para los investigadores es la supuesta amante. Su cliente lo niega. Eso se lo sé. Yo eso... Voy a ser concreto y preciso. Lo desconozco absolutamente. Está bien. Le digo lo que me manifestó mi cliente. Llegó 7 menos cuarto. Se encontró con su hijo Nahuel. Y, como suele ocurrir a veces cuando uno viene de trabajar, y sobre todo en tareas como esas, donde él se levanta a las 3 de la mañana, ambos se pusieron a ver televisión en la cama matrimonial padre e hijo y se quedaron dormidos hasta las 9 de la noche. Después se despierta, después se despiertan, y, bueno, ahí empieza donde está tu madre, la zozobra y nunca más. Pero quedaron los dos dormidos. Y todo lo que tengo para comentar. Le quiero hacer 3 o 4 preguntas puntuales ahora. Doctor, ¿le dijo su cliente que estaba haciendo entre las 6 y media de la tarde y las 10 de la noche de ese día, cuando supuestamente se produjo el hecho? No. Creo haberle contestado. Lo que le he respondido va entre las 7 menos cuarto y las 9 de la noche, que es lo que le acabo de decir. Eso es lo que realmente me ha manifestado. Me quedaría una hora más que usted me dice las 10 y media, no lo sé, y supongo que no lo sé. Tengo la precisión concreta de las 7 menos cuarto a las 9. Sabe, tiene... Perdón, se quedó dormido con su hijo. Vio que se habló del amante, ¿no? De su cliente. Sí, lo he escuchado. Lo del pay un banda ya me parece como cartón lleno, pero... ¿Usted sabe si es verdad que la amiga o la amante del viudo de su cliente vive a 1500 metros del lugar donde apareció el cuerpo? En primer lugar, y le voy... Doctor Feynman, y con todo respeto, desconozco que mi cliente tuviera un amante. Con lo cual, se infiere categóricamente que mal puedo saber si existe donde se domicilia. ¿Tiene usted idea, sabe con qué amigas y familiares de Silvia habló esa noche? En absoluto, no lo sé. No lo sabe. Lo que sí sé es que mi cliente mantiene conversaciones con una de las hermanas de Silvia, que es también docente en el mismo colegio donde trabajaba ella. Es todo lo que le puedo decir. Así que, ¿él se va a presentar como principal damnificado? No, 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 no. Él se ha presentado... Se ha presentado. ...en el día de hoy, en los términos del artículo 77 del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires. Y usted, doctor, sabe, y al ser colega mío, que es el equivalente a la figura del querellante en el ámbito nacional. Ajá. ¿Y usted tiene idea si van a incorporar al expediente las declaraciones del marido ante la policía? ¿Tiene idea? Sí. No tenga ninguna duda que se van a acompañar. Sí. Claro que sí. Sí. ¿Usted... Y el tema... Sí. ¿Usted está convencido... No lo escucho. ¿Usted está convencido que él no aparece en ninguna imagen de ninguna cámara de seguridad, ni de San Fernando, ni de Tigre? No, no, no. ¿Con ella? Yo no estoy convencido... No le puedo hacer... ¿Con qué ella? ¿Con quién? ¿Con Silvia? No lo sé. Esa noche. Ese día, el día que desapareció. No lo sé, no tengo respuesta para darle. Ajá. No es un tema que me consigue. Pregúntele a su cliente. Le estoy dando un dato, la verdad que trato de aportarle algún dato. Está bien, se lo agradezco. Lo ponderaré. Doctor, le pregunto, vuelvo al tema de la plata, que usted lo mencionó recién, porque creo que fue su propio cliente el que dijo en una de esas primeras declaraciones. Creo que declaró seis veces con la policía. Como testigo, obviamente. Como testigo, tratando de colaborar en la investigación. Usted, usted podrá dar fe, porque usted permanentemente sigue todas estas cuestiones policiales, judiciales, etcétera, que siempre estuvo a derecho. Sí, 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 totalmente. Y además, una típica expresión de él es permanentemente, investiguenme, punto, no tengo nada que ocultar. Sí, 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 totalmente, lo sé, lo sé. Pero, a ver, en una de las primeras declaraciones, es él el que cuenta, en otras palabras, a mí me faltó plata. Dando a entender de una posible fuga de hogar, que es lo primero que investigaron. La mujer se enojó con el marido, le agarró la plata y se fue. Es eso lo que investigó la policía y la justicia en primer momento. Y esa plata, ¿le faltó o no le faltó? Porque la mujer, evidentemente, no se la llevó la plata. Le voy a comentar. Usted es un periodista muy especializado en estos temas. Médico policial. Con el correr de los días, las cuestiones pueden ir cambiando. Totalmente. Yo desestimo, a priori, y con las reservas que me concedo, con relación a un caso que amerita largo tiempo de exámenes, pericias, y cuanta carga aprobatoria pueda aportarse. Usted sabe que esto es un proceso complejo. Totalmente. Yo desestimo, por el perfil de Silvia Prigent, que se tratara de una cuestión de índole pasional. Definitivamente, ella era una, por las manifestaciones de él, una excelente esposa, mejor madre, una acreditada docente, bajo ningún concepto. Ellos tenían 23 años de casados. Doctor, tiene idea... No es poco, ¿eh? No, no, por supuesto. ¿Tiene idea qué cámaras de seguridad hasta ahora están incorporadas en la causa? ¿Sabe el fiscal que existen? Hay una de la estación de servicio, ¿no? Hay una de la estación de servicio, de las 17.47, estación de servicio de la ruta 197. Esto es antes de la desaparición de la mujer, cuando él aparentemente creo que termina de trabajar y se va a la casa, pero en esa cámara de seguridad queda él registrado, cambiándose de auto, él tiene un 4K y su amiga conocida, profesional, comercial o amante para los investigadores, él lo niega, lo repito, se sube a su auto. Eso está registrado en una cámara. Sí, le cuento, doctor, que se va a encontrar con... Yo le estoy anticipando algunas cosas con las cuales se podría llegar a encontrar, ¿no? Bueno, yo muy agradecido de ella. Que el fiscal aparentemente tendría en sus manos ahora, en este momento. Además de esa cámara, que registra el movimiento de su cliente, hay 19 cámaras más. Por eso le vuelvo a preguntar, ¿usted tiene idea qué hizo su cliente? ¿Me lo puede repetir? ¿Qué hizo su cliente entre las 6 y media y las 10 de la noche? Doctor Feynman, le vuelvo a contestar. Le voy a decir lo que le puedo decir, que es lo que me expresó mi cliente. Lo que le contó él. Obviamente, yo como abogado me debo a confiar en mi cliente. El día que deje de confiar en un cliente, dejo de ser su letrado de forma inmediata. Pero usted sabe que los clientes mienten, ¿no? No cuentan todo a su abogado. No cuentan todo. Usted como abogado sabrá... Lo sé. ...comprender que yo no le voy a responder eso. No, pero lo sé. Pero yo debo confiar. Está bien. Pero yo... Pero yo... Desgraciadamente, los clientes no cuentan todo. Entonces uno, después como abogado, se va encontrando con cosas que tiene que sortear sobre el camino. Doctor Feynman. En las canas que peino con años de profesión, me han enseñado que yo sí busco siempre la verdad objetiva. Es claro. Sorpresas siempre hay. Sí, claro. Lo bueno que tiene esta profesión que uno abraza es que mi límite es mi propia conciencia. Claro, obviamente. Hoy por hoy, hoy por hoy, creo absolutamente en la inocencia del señor Daniel Efeiro. Y no me olvido lo que me preguntó porque usted es muy bueno para repreguntar. Cuénteme qué hizo. Yo le puedo decir lo que hizo entre las siete menos cuarto y las nueve. Y las nueve. A las siete menos cuarto llegó a su casa. Ok. Se encontró con su hijo solo. Sí. Se tiraron en la cama. Él había trabajado todo el día. Se quedaron dormidos y se despertaron a las nueve de la noche. Sí. No sé más nada. ¿Después de las nueve no le dijo qué hizo? No. Pregúntele. Ya se lo contesté antes. Pregúntele qué hizo después de las nueve. Voy a aceptar su sugerencia, doctor. Pregúntele qué hizo después de las nueve. Y la denuncia la hizo a las once de la noche, ¿no? Cerca a las once es la denuncia. Que la hizo su cliente. Aproximadamente. El denunciante su cliente. Sí, sí, por supuesto. Sí, el denunciante por supuesto que sí, claro. ¿Usted qué haría si le matan a su mujer? Después de las nueve se fue de su casa. Ah, no lo sabe. Doctor, ya se lo contesté. Ya se lo contesté. Y si está en alguna cámara filmado, ¿qué hacemos? Que lo analice, que siga el curso del proceso y no hay ningún inconveniente. Se verá que se resuelve. No me parece que haga al fondo la cuestión. Bueno, después lo vemos. Doctor, le mando un abrazo enorme. Yo sé que usted es un prestigioso penalista. Bueno, igualmente a usted, no tanto rótulo. Ustedes son grandes inquisidores preguntando. Me hacen trabajar mucho sobre el final del día. Muy bien.